y a mí me lo contó pululo de la que tiene que ver la hermana de pelle aquí pero la escada de cada vez de cada vez cada 10 años de década y ella está diciéndole la década suya y por decir de la época para cuatro estamos diciendo ahorita y viene cómo sale ya aprendiste de cada como pollo y aburriste con lo mismo ya está como pollo aburrido no sé si ustedes pero a mí me da esta y solo porque dice que respeto al derecho de la paz es que vaya y corta un palo y con un palo bandares que por gusto o ese palo le va a quitar a miguel ve y con ese va a andar si es que por gusto tiene una pero ya duró mucho creo yo que la muerte de la usado problema ahora hagamos un plan mucha pareja que para que hacer que puede usar abusada pero para donde estamos la gladi aquí que donde están las patas la gladi la gladi lo conoce la gladi lo conoce más que nadie para ver qué opina ella como es que no me digo aunque sea un palo va a cortar y va a andar con un palo la única manera es que cada vez que lo miremos lo que veremos si va a cortar un palo lo quebramos y va a agarrar una muleta la quebramos demasiado ya imagínese fue enero en febrero febrero vaya febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre y casi noviembre en 10 meses camarada no tiene una rosa tenía más bien una grieta o sea ni siquiera quebrado quebrado sí ajá está cómoda aquí estamos hablando de dos cosas ya que ya estábamos aburrido de ver el apoyo con el maldito bastón y de verlo en tu casa que hacemos el apoyo mire hemos estado viendo la casa de pollo y tiene un lujazo de casa mueblada con área acondicionado que ya lo está haciendo esta casa pobre de la gladi me pregunto yo me es que mire le paga ayer le estaba diciendo la gladi que no corre apoyo tu casa polivio es que nadie quiere yo le digo es que no quiere ir viera yo como le digo medio que vaya ya me que lleve sus cosas pero él no quiere y como se va a decir hasta le pagar la manera mexicana para que la comida le digo imagínese al papá no le haces comida a la mujer pero apoyo bien atendidito con la mejor comida es que no sirena ya no exacto es que bien dice va que a una viejita así como la que le queda más que le dan al hombre está como la llenia rimaje y habla de todavía no me voy a ir que tiene pensado a la cara la cara no sé que mire y el problema de la gladiación lo quiero seguir manteniendo siga manteniendo pero qué puede hacer vos pues apoyar la gladi apoyar la gladi la visera que no era de gran ahora creo que ya lo estamos escuchando ahora es que mira sirena o sea todo está en sus manos ya porque en contra de su voluntad el hombre no se va a ir o sea si usted le está diciendo pollito aunque sea para que me haga cariñito quedarte aquí obviamente no no quiere que vaya se le nota nada mira que el día que grabamos la serie me la cabello allí enfrente de todo me la cabello y dijo el domingo me voy dijo bien bravo llame y a pasar como cuatro los domingos como uno dejo cual no dejo cual domingo hasta la serie es el seco así y risa y 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 en este momento hablando el rey de roma y el mantenido la pareja de cojo decía en el camino ahorita que venía le decía le decía pulo lo apoyó y le decía puede te coles no yo te cojo y al final lo querían decir que los dos estaban cojo yo quería decirle algo de la de su momento de la mamá de la mamá de la 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 no no era eso no cambien las cosas y en vaya sirena sí 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 no es que la clave no lo quiere el aire y ama el pollo no quiere que se vaya y ahorita sería no es que es que no quiere que vaya a la ley no quiere que vaya la ley siente que sin pollo no va a hacer nada ya la vida de ella va a sentir obviamente desolada y no está julio que te cuesta decirle algo lo que vaya por ahí pues también el diablo tienen de vivir ahorita el ave debiera y regla y ya le conseguimos mire de ver a gladi tener a miguelito ahí mira también así no entran entran así y sale no entran entran así entran así y salen así mire no te da para que no me vayan va es que fíjese que qué casualidad el pollo cuando se quebró a su pata estaba a silla de irse sólo faltaban los aires para apoyo los aires creo que lo único que le faltaba yo le he dicho apoyo si para algo hiciste a casa papá le dije yo no fue por gusto fue para usarla para vivir ahí no si camarón me dio sólo que le ponga los aires me dice y yo me voy me dijo y de repente la gladi le manda a quebrar la pata solo para que no le vaya y no de verdad aquí a que miguel no tiene donde vivir si mire hija y más que bien que le daba le da un airecito al pollo mire negro los dos fello los dos labios morados los dos y le veo que ha mantenido también